Bueno, la verdad es que este título o este proyecto que emprendí no estaba dentro de mis planes, siempre lo vi como algo lindo, como qué bonito sería, pero nunca pensé que iba a concursar ni a ganar. Y cuando ya me decidí, la verdad, comencé un poco como que bueno, lo voy a hacer para tener una linda experiencia, pero poco a poco, cada vez que se iba acercando más el concurso, sabía que podía lograrlo y comencé a esforzarme muchísimo más para obtener este título. Quiero trabajar en mi proyecto social, que se basa en apadrinamiento de niños que se encuentran en casas hogares, quiero trabajar muchísimo en eso, quiero que el Ecuador se convierta en un país que sea muy común, este proyecto que ya se ha dado en muchísimos países, hay un proyecto a nivel mundial que se llama Big Sister, Big Brother, que lo tiene México, Australia, Estados Unidos, y es algo que es muy conocido, yo quisiera que en nuestro país se dé lo mismo y quiero enfocarme en eso, sé que también en el concurso internacional es muy importante el proyecto social, así que quiero dar lo mejor de mí para representarlos de una muy buena manera.